Microseguro de accidentes Marta, creo que es momento de hacer crecer nuestro negocio. Planeo viajar la próxima semana para analizar bien la situación. ¿Qué pasa Marta? ¿Tuviste una pesadilla? Viajar es muy peligroso. Puede sufrir un accidente. Esta semana que iremos a pedir un crédito, tenemos que obtener un seguro. Buena idea Martita. ¿Qué haría yo sin ti? Hola, soy Pedro. Y yo soy Gabriela. Somos asesores de negocio de MiBanco. ¿Cómo funciona un microseguro? Es sencillo. En la póliza simplificada podrás ver todos los beneficios que la aseguradora te brinda. Una vez que la firmes, estarás garantizando tu tranquilidad y la de tu familia a cambio de un pago mínimo. ¿Y qué es un accidente? Es un evento imprevisto, fortuito, repentino y u ocasional. Entonces, ¿qué es un microseguro de accidentes? Es un seguro sencillo, que se activa por muerte por accidente o invalidez por accidente, y le entregará una suma de dinero a tu familia o a las personas que hayas escogido. Para mayor información, búscanos en nuestras agencias a nivel nacional o ingresa a www.mibanco.com.pe Comercializado por MiBanco Pólizas emitidas por Pacífico Seguros Pólicos 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 ¡Gracias!